Sucedió el 5 de diciembre del 2004 cuando la población de Esprigunfiel sufría la más aterradora experiencia de su vida. Un gigantesco volcán ubicado en las afueras de la ciudad amenazaba sus vidas. Noticieros y reporteros de todo el mundo llegaban para cubrir la noticia. Cada minuto que pasaba el volcán enardecido lanzaba con furia piedras y fumarolas que anunciaban que pronto se cumpliría la tragedia más grande que marcaría sus vidas. Finalmente todo se cumpliría el volcán estallaría y Lisa Simpson horrorizada presenciaría la desesperación de la gente mientras era arrastrada por la magma expulsada por aquel gigante que los amenazaba. Todos los caminos fueron cerrados por la policía para intentar salvar sus vidas pero la gente no creía no daba crédito a lo que pasaba. Por causa de esto muchos habitantes perderían la vida algunos quemados y otros aplastados por gigantescas rocas expulsadas en aquel fatal día. En medio de la devastadora erupción una ciudadana de Springfield demostró su valor, Marge Simpson. Precisamente de esto nos hablan algunas profecías como la predicción india que menciona que seis estados de la república mexicana serían devastados por una explosión volcánica y que dice Una vez que haga erupción el gran pájaro de fuego, el gran anillo de fuego cobrará vida. El gran calor dentro del agua matará a todo ser vivo, derretirá el hielo en el polo norte y causará desbalance en la rotación de la tierra inclinándola a 14 grados hacia Rusia. En pocas palabras esta profecía nos habla sobre la activación del gran cinturón de fuego en el océano pacífico. Los volcanes serían activados o reactivados uno por uno hasta complementar todo el anillo. Esto causaría la explosión de diversos volcanes alrededor del mundo y terremotos. Precisamente en los últimos años se han presentado diversos terremotos en todo el mundo, erupciones de volcanes como el de Guatemala y recientemente el volcán de México conocido como el Popo. Lo más escalofriante de todo esto es que según algunos científicos los causantes de esto son los gobiernos en su búsqueda de petróleo y una de las bibliotecas más antiguas e importantes del origen del mundo. Esta biblioteca con secretos misteriosos supuestamente se encuentra debajo del Popo. Asimismo la biblioteca conecta con un túnel secreto que se dirige a Sudamérica y que los gobiernos intentan tapar a cualquier costo. Siguiendo con la profecía este año se estrena una de las películas más aterradoras del mundo. La película se titula Terremoto donde un sismo de más de 9 grados acaba con casi todo el mundo. Es como si los gobiernos nos estuvieran preparando inconscientemente para un posible fin del mundo por causa de los volcanes y sismos. También cabe recalcar que meses atrás el gobierno de México adquirió miles de alarmas contra los sismos. Esto sin lugar a duda nos pone a pensar que los gobiernos del mundo en realidad podrían saber que algún cataclismo mundial podría ocurrir en cualquier segundo. Pero realmente estaremos ante un inminente apocalipsis en el mundo tal y como lo dice la profecía india y los Simpson. ¿Será que la humanidad podría sobrevivir a varias explosiones volcánicas al mismo tiempo? Los gobiernos sabrán de todo esto y nos están ocultando el posible cataclismo. Dejanos tu opinión en la caja de comentarios ya que es muy importante saber tu opinión al respecto. Si el video te gustó, suscríbete al canal, comparte el video y da dedito arriba para más. También añádete a nuestras... En 1999 los Simpson mostraban un apocalipsis causado por la tecnología y una sociedad totalmente controlada por medio de un chip y código de barras. Todos los habitantes inventos electrónicos y alimentos eran controlados por medio de la red y el gobierno. Esto causaría que la vida de cada habitante de los Simpson se convirtiera en un infierno y que el padre alegría exclamara. El día del juicio final ha llegado. Tiempo después se cumpliría esta profecía cuando los bancos de México introdujeran su proyecto código de barras en humanos. Este proyecto tecnológico pretende controlar y supervisar cada cosa alimento y eliminar el dinero que actualmente usamos. Es decir, sería una especie de marca sello y número en un humano. El proyecto llamado CODI sería manejado principalmente para poder realizar compras ventas y en algún futuro poder obtener los servicios generales de un humano. Es decir, si tú no tienes esta marca o tecnología jamás serás escuchado. Así mismo en otro capítulo de los Simpson nos muestran que las redes sociales, el internet y Google controlarían al mundo. Precisamente en este año el artículo 13 obliga a que todas las plataformas cambien sus algoritmos restringiendo cada vez más la forma de expresarse de los humanos. En pocas palabras la humanidad sí sería controlada por medio de la tecnología e internet tal y como lo dijeron los Simpson. Año 2007 todo era normal en el capítulo de los Simpson hasta que misteriosamente aparece algo extraño en los Simpson. En dicho capítulo se nos muestran algunas escenas del cerebro de Homero y el espacio. A parte de las galaxias y extraterrestres que vemos en el video también apreciamos una órbita elíptica formada por los extraterrestres muy parecida al mítico planeta X que según algunos científicos sería el causante de muchas desgracias o apocalipsis en nuestro mundo. 1996 luego de que Lisa inicia su experimento escolar se da cuenta de que ha creado vida. Rápidamente su población evoluciona y se vuelve tecnológica llevándose a Lisa dentro de la bandeja. En algunos momentos del capítulo los Simpson nos muestran una tierra totalmente esférica y en otros nos representan una tierra plana con la bandeja. Es decir los Simpson nos muestran la rápida evolución de la humanidad en el planeta y que en algún punto del futuro los humanos se enfrascarían en una lucha de ciencia para demostrar si la tierra es plana o esférica. Esto es precisamente lo que ocurriría en las últimas décadas con la humanidad y la ciencia dividiéndose con las teorías de la tierra. Año 2016 en este capítulo los Simpson mencionan que nuestro planeta será totalmente inhabitable y en consecuencia los humanos muy probablemente empezarían a colonizar el planeta Marte. Tiempo después ya en el planeta Marte la sociedad se encuentra encerrada en una cúpula para preservar el oxígeno. Lo extraño es que supuestamente siguiendo el guión de los Simpson la tierra realmente fue destruida por alguna catástrofe y solo algunos humanos y parte del gobierno fue salvada y puesta en aquel planeta llamado Marte. No cabe duda que los Simpson siempre van un paso adelante del futuro. ¿Será que todas estas predicciones se están cumpliendo en el mundo? ¿Tú qué opinas de las predicciones cumplidas y por cumplirse de los Simpson? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios ya que es muy importante saber tu opinión al respecto. Si el video te gustó suscríbete al canal, comparte el video y da dedito arriba para más. También añádete a nuestras redes.